Muy buenos días alumnos, el día de hoy vamos a tocar la segunda parte ya de de la corriente libertadora del norte, ok? Para eso vamos a compartir, ok? Recordar que esta es la segunda parte ya de la corriente libertadora del norte, ya? Y nos habíamos quedado en la capitulación de Yakucho, no? Bueno, en sí, luego de la victoria, ya? Luego de la victoria que tuvo, que tuvo, que tuvimos en la batalla de Yakucho, ya? Se firma la capitulación, ya? Por los patriotas firma Sucre y por los realistas cantera, ok? ¿Cuáles fueron los acuerdos? España reconocía la independencia de América y del Perú, eh? Perú pagaría una iniciación de guerra a España, se respetarían los rangos y privilegios de los oficiales españoles y Perú pagaría los gastos de retorno de los españoles a su país, ok? Eh? A través de este documento los españoles reconocen la independencia del Perú, pero se les otorga beneficios si deseaban quedarse en el país, por otro lado, se acordó indemnizar económicamente a España. Entonces, eh? Bolívar busca confederar a los países hispanoamericanos como una forma de hacer frente a la santa alianza, o sea, a los absolutistas europeos. También a la doctrina Monroe, que era, eh? Que estaba a cargo del imperialismo norteamericano, por ello convocó al Congreso de Panamá en mil ochocientos veintiséis, el cual fracasó, ¿no? Eh? Pero, 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 como se dice, eh? En los únicos, en esa confederación, los únicos que enviaron representantes fueron el Perú, la Gran Colombia, México y Guatemala, ¿ok? Además se hizo presente Estados Unidos, que no estaba de acuerdo con los planes que Bolívar tenía, ¿no? Pero posteriormente se reunieron en México, ya, pero el Perú no participó. La idea de unir políticamente a los países hispanoamericanos, perdón, hispanoamericanos, no tuvo éxito. Pero posteriormente Bolívar quiso integrar a Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia bajo el marco jurídico de la constitución vitalicia, o confederación de los antes, que también fracasó. Lo cual, en la constitución vitalicia fue creada en primer lugar por Bolívar, fue adoptada por nuestro país, donde se nombraba presidente vitalicia del Perú y Bolivia a Simón Bolívar. ¿Cuáles eran sus principales obras? Dentro de la dictadura bolivariana, la Universidad de Trujillo, la Escuela de Bellas Artes y el Colegio de Ciencias de la ciudad de Cusco, ¿ok? Frente a la posición de cientos de sectores y conformes con el poder político concentrado por Bolívar, éste decidió renunciar al gobierno del Perú y dejó al mando a su consejo de gobierno presidido por Andrés de Santa Cruz, quien parte el 4 de septiembre de 1826 del Callao en el Bergantin Congreso rumbo a su patria, ¿ok? Entonces, recordar que dentro de esta oposición había muchas luchas internas en la Gran Colombia, la cual obligan a Bolívar a volver a dicho país. Al retirarse, sus opositores abolieron la constitución vitalicia que había realizado Bolívar y el gobierno quedó, como les dije, a manos de Santa Cruz. Bolívar al final tuvo que aceptar el fin de su constitución, o sea que ya no iba más. La búsqueda de concentración de poderes por parte de Bolívar y las ambiciones e intereses de las élites criollas en cada región fueron las trabas que impidieron la integración política de América Latina. Con ello, ¿no? El fracaso del proyecto de integración de Bolívar y propició su retiro de la vida política. Hay una carta de Jamaica del 6 de septiembre de 1815, donde dice Bolívar, el velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas, se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Eso va directamente para España, ¿ok? Aquí vemos la corriente libertadora del norte, ya, es un mapa del cual por cada fecha te va, te está diciendo todo lo que ha ocurrido a través de la historia, dentro de la dictadura, dentro de cómo llegó Bolívar al Perú, etcétera, etcétera. Ok, entonces vamos a la práctica en clase, muchachos, y esta vez yo no lo voy a realizar porque tienes que ver el vídeo, ya, yo solamente te voy a decir las respuestas, más no lo voy a escribir, ¿ok? Bien, ¿dónde desembarcó Bolívar por primera vez en el Perú? Muy bien, eso ya lo habíamos visto y lo han expuesto, en el puerto del Callao, ¿ok? En el puerto del Callao. ¿Quién fue el secretario general de Bolívar en el Perú? El secretario fue José Faustino Sánchez Carrión, ¿ok? José Faustino Sánchez Carrión fue el secretario general de Bolívar en el Perú. ¿Cuál fue el objetivo del Congreso de Panamá? Establecer una confederación, ya, establecer una confederación entre los países de América Hispana. ¿Cómo se llama la constitución de Bolívar? La constitución vitalicia, ¿ok? Constitución vitalicia. Voy de izquierda a derecha, comienzo con la batalla de Junín, fecha seis ocho de mil ochocientos veinticuatro. ¿Cuál era el líder patriota? Isidoro Suárez. ¿Cuál vendría a ser el hecho importante? Los usuarios de Junín. Ahí se crean los usuarios de Junín. El final viene a ser el triunfo patriota, ya, el triunfo patriota que tuvimos. Nos vamos a la batalla de Yacucho, fecha nueve doce de mil ochocientos veinticuatro. Líder patriota, Sucre. Hecho importante, se da la captura del virrey, y el resultado final vendría a ser el triunfo, ¿ok? Tenemos al general Olañeta y el general Rodil. Vamos con Olañeta, lugar Ayacucho. Fin mil ochocientos veintiséis. Y el general Rodil, igual, el lugar fue Ayacucho, y su fin llegó en mil ochocientos veintiséis. Seguimos practicando. La corriente libertadora del norte llegó liderada por Simón Bolívar y se embarcó en el puerto del Callao, pues, Callao. La Gran Colombia estuvo integrada por Colombia, Venezuela, y Ecuador, ¿ok? Tres, título que se le otorgó a Bolívar cuando llegó al Perú, dictador del Perú, pues, porque no era protector, dictador, dictador. Batalla que terminó de consolidar la independencia del Perú, la de Ayacucho. La capitulación de Ayacucho se firmó entre Sucre y Cantera. Sucre y Cantera. Luego de porro de la prórroga, la dictadura de Bolívar, ya, luego de prorrogar la dictadura, la dictadura, perdón, de Bolívar, el Congreso peruano se autodisolvió. Desaparación. El general español Olañeta, desde el Alto Perú, reconoció la independencia del Perú. Sánchez Carrión fue enviado por Bolívar al Alto Perú para promover la independencia de esa región. Para organizar una confederación entre los países de América hispánica, Bolívar convocó al Congreso de Panamá, del cual no se llevó a cabo, se llevó a cabo, pero no llegó a nada. Señala la obra que realizó durante la dictadura de Bolívar, todas. Universidad de Trujillo, Escuela de Bellas Artes y Colegio de Ciencias del Cusco. Y por último, tenemos la tarea en casa, ¿ok? Te dice que durante la dictadura de Bolívar, la región del Alto Perú era disputada por Perú y ahí vas a pensar tú, ahí me vas a decir tú. Dos, Sucre fue nombrado presidente de Bolivia luego de su independencia. ¿Cuál de los siguientes acontecimientos es más antiguo? La batalla de Junín, es la más antigua. Estaba entre el arriba del chimborazo o la batalla de Junín, pero la batalla de Junín tiene dos meses antes, por meses nada más, ¿ok? Los susares del Perú participaron en la batalla de Ayacucho. Y por último, fue el líder de la de los patriotas en la batalla de Ayacucho, Sucre, ¿ok? Muy bien, muchachos. Eso sería todo por el día de hoy y la próxima semana vamos de una vez a captar a todos los que tenían que exponer esta y viene la otra. Conmigo será hasta la próxima semana.